Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo, me da muchísimo gusto recibirte en sábado, es sabadito, ya pasó el 10 de mayo, ya pasó el día de las madres en México, felicidades a todas las mamás por supuesto, este es un fin de semana especial en nuestro país y vamos a arrancar con la información porque justamente aprovechando el 10 de mayo decidieron estrenar la película Dulce Familia. Esta película en donde Fernanda Castillo es la protagonista al lado de Vadir Derbez, Regina Blandón, Florinda Mesa y un gran reparto. ¿De qué va? ¿De qué trata Dulce Familia? Trata sobre una chica que se va a casar y no entra en el vestido de la mamá. La mamá un ícono de la actuación pero que no quiere reconocer su edad pero al mismo tiempo es una mujer vanidosa, superficial y que de alguna forma sí ha menospreciado a su hija con sobrepeso. Entonces su hija decide emprender un reto acompañada de su hermana que es justamente nutrióloga y que se dedica a eso. El reto será bajar los suficientes kilos para entrar en ese vestido. De ahí parte. Ya no voy a revelar más porque si revelo más estoy revelando toda la película. Esa es la premisa. La película está muy, muy bien hecha. La verdad es que el guión es muy bueno. Es un guión que pocas veces vemos en la comedia romántica en México donde nos han saturado de esa fórmula. Pero en este guión se disfrutan los chistes, se disfrutan los personajes, resulta que los personajes son entrañables, haces empatía con la protagonista, la musicalización está bien, la fotografía está bien, los momentos que son cursis, sí los son pero rompen luego con la comedia. Es decir, de verdad es que tienen un gran producto en sus manos. Pocas veces uno lo dice cuando va a ver una película y comedia romántica en México que muchas son putres, aburridas, predecibles, bobas, absurdas. Y esta no. Vale mucho la pena. Evidentemente, gran parte de la historia recae en su protagonista, Fernanda Castillo, quien nos demuestra que sí es una verdadera actriz. Donde construye un personaje que nada tiene que ver con la Mónica Robles del Señor de los Cielos, pero tampoco tiene que ver con la mujer de Sin Filtro, pero tampoco tiene que ver con la película que hizo con Jorge Salinas. Es decir, es actriz y eso es para aplaudir. De verdad, Dulce Familia es mi recomendación para este fin de semana. Ustedes saben que si lo digo es porque lo creo. Aquí no es que nos paguen o nos seamos unos vendidos para nada. La película es buena y va a ser un exitazo. Háganse un favor si están en México, vean Dulce Familia. Ahora, Florinda Mesa está en la farsa total. Está exagerada, sí, pero el personaje resulta muy odioso. Bueno, no muy alejado de la realidad, pero el personaje resulta verdaderamente a veces desquiciante. Lo hace muy bien. La verdad es que Florinda tiene un gran regreso. Regina Blandón está bien, Batir Derbez está bien. La chica, la que hace sobrina de Fernanda Castillo, que tiene sobrepeso también y que es parte de esta historia y que hace muchas locuras. También está muy bien esta chamaca. La verdad es que todo, todo está redondito, haciendo una muy buena película. La cantante Miriam Montemayor reveló a través de su cuenta oficial de Instagram que volverá a ser mamá. Y es que esta cantante ha revelado a través de sus redes sociales oficiales lo siguiente. Hoy en un día de las madres muy especial, dos corazones laten en mi interior, el de mi bebé y el mío. Dios me ha concedido un gran regalo muy esperado. La gran dicha de volver a ser madre y bendecidos como familia. Papá, Frank Garza, mamá y tu hermanito Frankito, te esperamos con todo nuestro amor, dice la publicación. Desde este espacio le mandamos un abrazo a Miriam Montemayor que tendrá a su segundo hijo y que por supuesto pasó un día de las madres muy, muy especial. También que pasó un día de las madres muy especial es la cantante Ana Bárbara, quien estrenó su nuevo sencillo a través de plataformas digitales. El nuevo sencillo por supuesto viene para su nuevo disco que está a punto de salir y la canción es precisamente compuesta por La Potosina. La canción se llama Qué Poca, así, y está bastante divertida, así que se las recomendamos. Este próximo lunes en Televisa estará en el programa hoy Ingrid Coronado. Así es, el ícono de los programas de revista de TV Azteca pisará el foro del programa más icónico del mismo género, pero en la competencia. Veremos juntas a Andrea Legarreta e Ingrid Coronado. Mucho se ha dicho también que Ingrid no quería estar en la dinámica de los juegos del programa. Veremos si lo hace o si solo estará siendo entrevistada por el tema del libro que lanzó. La semana pasada le dio muy buena audiencia a otros programas y ahora se la dará al programa hoy. Un duro golpe para Venga la Alegría, porque hasta hace algunos meses en ese programa la conductora titular era justamente Ingrid Coronado. Las hijas de Marco Antonio Solís siguen sus pasos, las hijas del Buki. Estoy hablando de Marla y Alison Solís, las talentosas hermanas que están dejando su huella en la industria de la música latina. Presentaron su nuevo sencillo, ¿Dónde estará mi primavera? Una nueva versión del clásico de su papá, Marco Antonio Solís, acompañadas, por supuesto, por sus prodigiosas voces. Esta canción del puño y letra del Buki se convirtió en uno de los más grandes éxitos en su carrera del multigalardonado cantautor, lanzado originalmente en el año 2001. Ayer, como Día de las Madres, Alejandra Guzmán posteó la fotografía que estamos viendo justamente en la pantalla, al lado de Doña Silvia Pinal, su mamá, publicando la leyenda Nuevos Sueños en Camino. Por supuesto, de lo que más llama la atención, que en la fotografía no está su hermana, Silvia Pasquel, con quien se dice hay un distanciamiento después del pleito entre Frida Sofía y Michelle Salas. Ya que hablamos de la Guzmán, uno de los participantes de la más reciente voz USA en Telemundo en el equipo Guzmán, está a punto de ingresar a las grandes ligas de la música. Y es que Rubén quiere salvar las joyas de la música mexicana y modernizar los clásicos de mariachis, para que conecten con las nuevas generaciones y profesionalmente canta en shows y jaripeos. Se llama Rubén Sandoval, nació en California en 1997 e inició su carrera desde los 5 años. Obviamente fue uno de los participantes que más llamó la atención en la reciente edición de La Paz. Netflix está ya preparando su nueva producción. Lo hablamos en la semana, ¿se acuerdan? Bueno, platicábamos de la nueva producción que rechazó Silvia Navarro, que no llegó a un acuerdo con Argos Televisión y finalmente este papel protagónico lo hará Maite Perroni. Pero ahora sabemos un poco más de la premisa de esta historia. Y es que se dice que Todo por Ti es un thriller psicológico sobre una mujer de 45 años que decide tener una aventura. Y esa aventura desata una serie de consecuencias muy radicales en su vida. Este producto es dirigido por Pity Poli Barra y por Kenia Márquez. Y como lo habíamos comentado estará Regina Papón, Alex Speiser, Eric Heiser, Jorge Posa y Maite Perroni. El día de ayer también la que ya estrenó un nuevo sencillo es Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz. Mejor conocida como Gloria Trevi. Quien estrenó la nueva canción de su disco Diosa de la Noche. La canción se llama Rómpeme el Corazón, una sentida y apasionada power ballad. En donde la cantante plasma toda su emoción y talento está esta producción del reconocido Armando Ávila. Televisa acaba de perder a una de sus actrices que estaban realmente en la mira para convertirse en una gran protagonista. Está construyendo una carrera guapa, talentosa, bonita, buena actriz y Televisa la deja ir. Son de esas cosas que uno no se explica. Si bien los tiempos han cambiado y las exclusividades se están acabando dentro de Televisa, no todos se han quedado sin exclusividad. Yo no puedo entender cómo le sostienen una exclusividad a una Claudia Álvarez que desde mi punto de vista no ha dado éxitos a Televisa. Tal vez por compadrasgos o no sé por qué. Pero ahora resulta que Claudia Martín ya no tiene contrato en dicha televisora. Claudia Martín que iba como la espuma. Hizo Enamorándome de Ramón. Hizo Sin tu mirada donde fue la protagonista y lo hizo muy bien. Y luego hizo una villana en Amar a Muerte. Y realmente se perfilaba como la protagonista de Rubín. Ahora ya no tiene contrato de exclusividad con Televisa. Ahora se dice que podría estar en imagen televisión. Repito, son cosas que yo no entiendo. Una actriz tan joven y con una carrera por lo que se ve que puede ser por muy buen camino. ¿Cómo es posible que la dejen ir a alguien que tiene todavía mucho que aportar en dicha empresa? Cosas que pasan que son simplemente inexplicables. ¿O tú qué opinas? Bueno, momento de que dejes tu comentario debajo de este video. Suscríbete a este canal. Recuerda que la suscripción es gratis y te va a enviar a tu dispositivo, a tu correo, a tu teléfono, a tu iPad, a tu tablet. Te va a enviar una notificación y te va a decir ya subieron un nuevo video en Alejandro Zúñiga en vivo. Y entonces en ese momento tú ya puedes ver el video porque ya te avisamos. Y eso solo se puede hacer si te suscribes. Gracias por formar parte de esta comunidad. Por cierto, hicimos un video, uy, qué video, hablando de los 10 pinochos del espectáculo. Aquellos famosos que han mentido desde embarazos, su edad, desnudos, hermanos gemelos. Está muy divertido y está picocito. Te lo dejo a continuación en la pantalla. Hasta mañana. Chau.